Ay señor Las flores ya no llegan, el poema se acabó Lo que un día fue amor, en amargura se volvió Ella quiere regresar, el tiempo que pasó Para poder revivir, los placeres del ayer Ya no puede ver, las cosas igual Porque el mal de olvido, todo ya quedó Ya el océano ha perdido, su color azul Las estrellas... Bien, desde ya en esta hora de la mañana En este día tan especial, otra vez más, oscolic de nuevamente Son tres hermanos que ya... Quinto es una acción de gracias a Dios Durante sus años de vida, que Dios se va a permitir Y... Pues... Quinto... Nuestro hermano máximo, pues... Ya... Un año, ocho meses Y como... A nuestro hermano Francisco Luspu Que ya... Cuatro años de estar allá Pues... Bendiciones... Deseo... Suerte... Mis hermanos... Que... Tanto como... Este vecino... Nuestro hermano Cristóbal La verdad que... Él pues... Espeje la... Y siempre... Quilo... Tiene el... El fruto de Estados Unidos Ojalá... Pues... Con la ayuda de Dios... Y tanto como... Y... Tanqui... Para sembrar desde ya... En estos momentos... La siembra... Que... Tanqui... Pues... Cosecharán... Más adelante... Hermano máximo... Francisco y Gerardo... Que Dios... No bendecir... Ya... Que... Etchanaem록... Kolik... cambiatu razone... Omichill... Ogichill... A papá... Muy agradecido a Dios... Y... Pues... Chegura... A... Nuestros hermanos y vecinos... En este lugar... Pues... Verdad... Ya que... Vale... Adiós... el pano pues ya que es el hijo de pues tranquilo y chile pues que vuelta a pich taja pich de ver regua ya que y lópez y animar taca piche pues ojalá que dios que tocan bendecir que huy lo a través de este vídeo pues ya que fui lo es muy bendecido estás esta tierra es muy bendecido estos estos lugares porque rural coja verdad mini riego y el pancha la ve pues que lo cole siembra también pero ya es otra forma noche que se yo si es papas y es bueno si es hijo otro tomate verdad porque fue al panche para proteger porque es que tan hay momentos que está junto a verdad pues a veces van a afectar y arreglar los vecinos cercanos de curar y en este lugar y también si lópez los hermanos que curar y de de este lugar casa blanca y que dios que no bendecir y como también que lo desde ya el estilo que ha hecho blog a nuestros hermanos que coche es presente parte de la actividad siempre en todo lugar siempre que a nuestros hermanos a nuestro hermano domingo muy bien ya que presente a nuestro hermano domingo de león pues ya que preparativo de los deliciosos churrasquito verdad ya que pero unos breves minutos que ya que aquí mejor que voy a durar y pues coche que salva así muy bien a todos pues estas son las familias que están en la cocina es una bendición de que preparándolos preparando los deliciosos churrascos churrasco carne de res muy bien de que nada que otra carne pura loma y van a escoger estos hermanos para que para que suavecito las carnitas verdad porque si no de repente el coleg pegada en la pared y se quita pierde quitar no pueden golpear la cabeza por dar ya en cambio de pura loma pues suavecito bueno gracias si voy a nuestro hermano máximo verdad y también en nuestro hermano francisco y gerardo ya que creo que todo ahora van compartir y dijo a que entre unos momentos ya que y no pues ya se está preparando la carne a esta vez que uno ríos y yo hasta acá en nuestro hermano domingo ahí está nuestro hermano domingo tiquirán de león perdón ya que se piden para que domingo de león domingo de león domingo de león domingo de león ahí está y lo acompaña nuestro hermano miguel también que ya entró en los momentos pues y van a asar la carne verdad para qué la primera pues como se siente el sabor verdad ya que están aquí para cocinar cebollitas verdad cebollitas con de todo verdad muy bien ahí está eso es la cebolla muy bien también para que también haré la cupán dar sabor a la a la comida churrasco verdad que van preparar en desde ya en este momento ahí está nuestro hermano cristóbal verdad colectivo 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 a estar igual que contento en este momento verdad porque ya entre unos momentos ya van a llegar la fiesta en este lugar ya que con mucha familia colectivo presente en este momento en este momento Ya que Chiritjan que van a cortar arvejas, pues unos hermanos, y es que que locos, que culqui, verdad. Puro soldado que van a pelear arvejas, verdad. Bien, Tosarewa, vecinos en este lugar, verdad, pero también que los, las lugarcito Uralri, pues, es bendecido, porque también que lo, a cada rato, a cada momento, pues, y colecto. Gracias. 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 Bye. La Earthqu życia. La Earthqu seizedadadadadadadadadadwesfuggerzadoatsngvonssdlatkoal. lugar ya que ahora van a ofrecer en este día tan especial y también el cólic ya que con algunas palabras todavía verdad ya que ya que mojana que captar también verdad entonces de repente algunas animación a su querido tía todo de coral pues es una bendición primas también que también entonces no se hacen con chivas hermanas chau para no voy a poner un saludo a nuestro hermano máximo francisco o gerardo entonces china verdad ahora hola su chestra no marcha la chau para no ya que ya que hubo a través de este vídeo de que si el cólic muy contento agradecido y hubo porque no verdad entonces pero en esta familia no sé si algún chiva hermanas chau para no para que no te queme que no te queme que no privada bueno a veces chau a kuchich de mamá de repente que chau van a que de repente a veces tristeza de tener también entonces no sé si corta nada verdad bueno ahora voy a decir lo de mano máximo verdad y francisco y gerardo y aquí chichip y cogelar pues ya que hubo las deliciosas tortillas tan van preparar en este lugar verdad ya que muy calientito verdad y preparativo con el delicioso churrasco ya que el o las hermanas tan que van preparar verdad y que vuelva en unos momentos que van compartir creo que en el un chico es que además que hicimos un coge lego porque de repente que peita su vez que el hijo nick verdad que las hermanas esta es la cocina también que lo repos ya que la cocina pues angich con y clas hermanos en este lugar ya que quiero también en este lugar pues si van preparar desde ya en este momento porque también para proteger ya a los hermanos verdad que el coche que en este lugar y como también pues y aquí también pues ahora watch la haribé os cobrar y parte de casa blanca porque hay pan desde el lapos y lo de algunos lindos paisajes porque hay panos desde que watch voy a dejar y ver pues ya que que lo pues colic muy contento la familia en este lugar pues ya que tan que es con él también en la cocina y que te lo pues este es el momento que también algunos lindos paisajes de agua todo contigo verdad y y curar pues ya que la siembra de de la milpa pues ya está tranquilo pues ya animar chic con algunos puestos anquite que arvejas y otros que otra siembra más verdad entonces esto es el lugarcito coach y watch de 888 ya nimri pues y como también colecta algunas frutas que también colecta helico watch y lo rico de 888 ya nimri pues colecta helico la familia muy contento y colic la familia muy contento y que que lo pues también que un lópez colic lima curar en este lugar pero que lima curar de verdad 888 pues ya si wilmer algunos lindos paisajes verdad es una bendición de ver todo de esos paisajes